Amor, puedo sentir dolor Sufrir en mi mundo permanece su cesar Tienso ese momento y contigo quiero estar Y si muere el día permanece nuestro amor Contigo me llevo al detrás del corazón Tieno el pensamiento fabricó por tu amor Puede que la vida no me lo ve nada Tengo que sobrevivir Digo Dios, no te vayas Amor, puedo sentir dolor Sufrir en mi cuerpo permanece su cesar Tienso ese momento y contigo quiero estar Y si muere el día permanece nuestro amor Contigo me llevo al detrás del corazón Sufrir en mi cuerpo permanece su cesar Tienso ese momento y contigo quiero estar No te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!